Voy a cumplir 13 años trabajando en la Administración Pública y decirle a la regidora que año por año sucede lo mismo. Cada diciembre se recuere a este tipo de acciones. Si recuerda, el año pasado así sucedió también. Es precisamente porque, como lo han dicho, y usted lo sabe, dependiendo de lo que recaudaron la mayor parte. Y pues para estas fechas se recauda el mismo. Entonces, es algo que ha sucedido en otras ocasiones, no hay lo que me da este paso. Qué bueno, y de verdad es posible que usted apoye a los trabajadores. Qué bueno. Solo recordarle que no es la primera vez que se lo voy a comentar. Espero no lo tome a mal. Pero creo que no son las maneras de pedir las cuentas. Hay maneras. Hay que enviar un oficio. Usted lo ha hecho. Entonces, de verdad, creo que el protagonismo no debe ser aquí. Debe ser trabajando. Gracias.